Perfecto, ya. Vamos a comenzar. Ya se puse la grabación. Bueno chicos, buenos días. Vamos a comenzar con el segundo tema del cursillo. Ya sea para que pongan un presente, por favor. Vamos a hablar acerca de cardiopatía química 2 con respecto a los CST no elevados, los altos riesgos y sobre todo lo que tienen que recordar siempre los famosos confusores que pueden llevar a errores diagnósticos inclusive a que se pase desapercibido este tipo de patologías, ¿no? Vamos a comenzar directamente con lo que vimos en la clase anterior, pero que tenemos que ver aquí ahora es el tema de los CST no elevados en contexto de rama, con el corte a paso, alto riesgo, según las consideraciones y conclusiones. Ahora, cuando ustedes están en un paciente con este dolor toráxico en el servicio de urgencias, lo que les había mencionado es que la primera valoración que tienen que hacer es los mismos, que es directamente la similología del dolor, ¿no? Y eso se realiza junto con la toma de un electrocardiograma durante los primeros 10 minutos del contacto médico-paciente. Eso es vital que ustedes lo practiquen, porque cuando ustedes realizan la evaluación de forma integral de esos pacientes con respecto al manejo de ciclos y urgencias, ustedes tienen que descartar tres patologías importantes. Les mencioné en la clase pasada. Número uno es el CICAR. Número dos son los síndromes adórticos agudos por electrocardiografía. Y número tres es los síndromes pericárdicos a la cabeza pericárdica. Entonces, una vez que nosotros tengamos o tenemos ese tipo de sospecha diagnóstica al inicio, tenemos el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar un SICA. Ahora, la característica del SICA, el tipo de dolor, ya la sabemos ustedes, lo que hay en el dolor de suesternal, opresivo, intensidad alta, que generalmente se va hacia el precordio o al lado izquierdo, o a la región covital, ni el miembro superior izquierdo, o a la bandida. Ahora, en algunos casos esos dolores típicos suelen ser infrecuentes, ¿no? Sobre todo en los pacientes diabéticos, en los pacientes ancianos. Ya que en esos grupos etarios, en ese grupo de patologías, suelen ser prácticamente muy raros esos dolores típicos. Por lo tanto, buenos días. Por lo tanto, lo que se busca ahorita es ver también los llamados equivalentes al ginosos, ¿no? O sea, recordar la disnia, el síncope, la epigastralgia, que es común a los médicos típicos, suelen ser encontrar en esos pacientes. Por lo tanto, ya tenemos ahí que tenerlo en cuenta, ver equivalentes. Ok. Una vez que ustedes también, el parte de la agnesis, nunca los equivalentes, van al electro, perdón, y el electro puede darse cuatro formas. Electro, más bien específico, electroconfusor, ya sea con bloqueos de rama izquierda o más capaces. Los bloqueos fáciles, los electros fáciles, perdón, que son los S-T elevados. Los S-T no elevados, que en ese tipo de contextos tenemos que ver, son los equivalentes de riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, dichos equivalentes de riesgo, ¿de acuerdo? Podemos tomarlo en cuenta estos dos diagnósticos diferenciales. El patrón de tronco multivaso y el patrón de abueles como el patrón de agüita. Esos tres son básicamente los equivalentes a los riesgos que todos tenemos que saber, reconocerlos, ante un contexto de un S-T elevado. Ahora, ¿Ese S-T elevado cómo se define? La definición correlacional es depresión del segmento S-T de forma horizontal en dos o más derivadas continuas, mínimo 0.5 milímetros. Siempre en contexto diagnóstico. Ojo, depresión horizontal, no depresión descendente, que es otra cosa. O presencia de una onda T negativa simétrica. ¿De acuerdo? Es importante que aparezca nueva aparición en dos más derivadas continuas. Entonces, basta que tengamos cualquiera de esas dos definiciones para considerar cómo es el S-T elevado. Ahora, vamos a ver cuántos escenarios. En estos dos no hay pilares, ¿no? En S-T elevado todos van a su plastilla, en la medida en la que se pueda. S-T elevado va a depender mucho del riesgo que se tenga, según la nueva guía de la Sociedad Europea de Cardiología, muestra que existen dos tipos de riesgos que tenemos que conocer, riesgo muy alto y riesgo alto, ¿no? Entendiendo variedades clínicas y variedades segundas por Greys. ¿Ya? Variedades clínicas de un S-T elevado y muy alto riesgo consiste en choque aerogénico, automóvilidad eléctrica, uso de endotrópicos, postparada cardíaca. En esos pacientes, vaya caraca o hombre descompensado. En esos pacientes, la indicación para una estrategia intervencionista, idealmente es antes de dos horas. En cambio, los pacientes que tienen S-T elevado y alto riesgo, que son los que presentan cambio dinámico en la onda T, oximo S-T, lo que levanta la punina, su objetivo es progresiva de 140. En esos pacientes, la indicación para CATE es entre los menos dos semanas, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que, teniendo ese tipo de definición S-T elevado, tenemos que englobar la estrategia de perfusión, ¿no? Sin embargo, los pacientes que tienen un electo normal y específico pueden llegar a hacer sus urgencias. Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos que tener en claro esta triada. Para que ustedes diagnostiquen un SICA, es generalmente dos de tres. Clínicas, electro y troponinas. Ahora, troponinas no te sirve para aquí, por si acaso. Ok, bien. ¿Qué casos es de troponina? En los pacientes que usted tenga un electro normal, pero clínica muy sugerente. O un electro específico, como le dije, la alteración en la onda T. En esos pacientes, ¿en qué se recomienda? Dos de dos de troponinas STAT y dos de dos de troponinas en un rato. Para ver en lenta la variación. Ahora, muy aparte de la variación, tiene que ser de troponina ultra sensible, por si acaso. ¿Ya? Muy aparte de ver el de o la variación de las posesiones troponinas, lo que tenemos que ver aquí es si hay cambios específicos en el electro normal. Es decir, un electro normal, al inicio, pero si usted le repite el electro a las dos horas, que es el tiempo que se tiene que repetir el electro, ven cambios cinámicos, es decir, vemos que depende del primer electro no hay nada. En el segundo electro tenemos cambios de la onda T, se hace negativo en dos derivaciones. Ah, no. Ahí puede ser. Siempre se tiene situaciones continuas, por si acaso. Pero cuando ocurre ese tipo de fenómeno, ahí ya tenemos que apagar las orejas y ya no subestimar eso. Porque muchas veces, obviamente, en el sexo de urgencias, tenemos la mala costumbre de puro y rápido los pacientes. Porque ese es el objetivo, ¿no? No se hace una medicina, es algo indispensable. Pero aún a veces se escapa de los. Ahora, obviamente, para que yo tenga un paciente esperando dos horas un control, es porque tengo una alta sospecha de que el dolor que me describe el paciente sea un dolor de tipo opresivo, ¿no? O un paciente con un diagnóstico interginoso, pero que tenga a su vez un factor de reoperabilidad importante, ¿no? Pero no a todos los pacientes han pedido trocundina. Y eso es lo que se observa mucho en sus urgencias. Porque el electro normal, por si acaso, le pide trocundina. En medicina, por si acaso, no existe. Es todo escrito. Entonces, lo que digo esto es porque se pide trocundina, se pide trocundina a la espondritis. Y yo no quiero que ustedes hagan eso. Entonces, obviamente, en esos 10 minutos que ustedes están evaluando al paciente, preguntándole a la naturaleza y el dolor, los factores de riesgo, y abundar de forma precisa a la simulología del dolor, ustedes ya van a estar completamente seguros que, por ejemplo, si hay un paciente normal, un diagnóstico normal, perdón, o en específico, pero ustedes saben que es una clínica para nada compatible con equivalente, o para nada compatible con un dolor aniquiloso, obviamente no voy a pedir más cosas, ¿no? Pero si tienen un paciente como equivalente y tienen un electro normal, ahí tengo que pedir trocundina, en ese mismo tiempo también ver variaciones electrocariográficas. Ok, seguro de sentencia. Paciente con electro confuso. No les había dicho que la definición de este elevado se aplicaba a todos los electrocundina, excepto a los que tengan bloqueo de rama izquierda o a los que tengan el penetrógeno de rama izquierda. Sobre todo los pacientes con bloqueo de rama izquierda que por fin es un bloqueo altera la homología del ST. Entonces, en estos pacientes con bloqueo de rama izquierda, si no se sabe reconocer el mismo bloqueo de rama izquierda, si quieren interpretar esa alteración del ST que ocurre en M2 y M3, que se ven los bloqueos de rama izquierda con elevación del mismo, lo pueden considerar como un elevado anterior. Y que era, adolfi-vinalizado, bloqueo de rama izquierda. No es como que no era equivalente al torneo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso, acá el muñequito de acto de soportada de sangre se toca la cabeza. Porque a pesar de que uno puede decir es muy complicado, es muy tedioso poder reconocer esto, es sencillo, chicos. Hay que estar dentro con lo demás. ¿Ya? Entonces, seguimos. Lo que tenemos que ver ahora es cómo reconocer un patrón de tronco como le dije en la casa anterior. Acá tenemos la solución completa del tronco de la coronada izquierda. Y como el vector se va a alejar de derivadas inferiores y de derivadas de izquierdas y se va a hacer más AR, el único signo de suprado en las derivaciones de miembros para hacer AR y el resto de derivaciones de miembros y unipulares van a ser un infraestivel. Y luego observamos que el mismo vector se sigue dirigiendo hacia la derecha y ha encontrado un ligero supremo 1 pero un infra en las demás situaciones precordiales. Por lo tanto, el patrón de tronco de coronada izquierda o también el patrón de multivaso es conocido como aumento de supradesnivel en AVR y en B1 más en AVR y en B1 y con un infraestivel mínimo en 6 elevaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de un patrón de tronco. Siempre tiene que estar en contexto de angordo. Puede ser pregúntale exámenes, pero le voy a poner un electropatrón de tronco y le voy a decir ¿qué es? ¿Es un equivalente de alto riego, riego bajo, riego intermedio? El patrón de tronco es considerado como equivalente de riesgo alto. ¿Ya? Eso nunca tiene que olvidarse. Ahora, en realidad para valorar el electrocanorama de sus urgencias es sencillo si vamos a tener en cuenta el contexto de ese televao nada más, ¿no? Pero aquí está en publicación hecha por el Colegio Canadiense de Cardiología. Pero tenemos que tener en cuenta que existen muchas formas de valorar. Sobre todo los pacientes con bloqueo de rama izquierda y los que tiene marca paso, en el cual es complicado poder valorar presencia de un hemisquímico agudo en el contexto de ritocanográfico. Ahora, hay más fórmulas que no es el motivo para que ustedes se las aprendan, pero hay más fórmulas para valorar otro tipo de variantes. Vamos a ver aquí, miren, hay tantas fórmulas por ejemplo que se usan para determinar la ocución por vez desde el anterior que consiste en multiplicidad constante por elevación de 70 milisegundos en B3 más una constante por base menos la amplitud de la onda R en B4. O sea, es prácticamente una fundada. Y le digo esto porque hay electos y electos que también nos hacen dudar, ¿no? Y esa, por ejemplo, ese tipo de fórmulas con tres variables o con cuatro variables se usan los pacientes que tienen electros confusos. Más que confusos, disculpame, eso es específico, ¿no? Tranquilamente podemos observar una ligera alteración en el segmento de ST que no cumple con la definición de ST elevado, pero haciendo esa fórmula sí, no puedo dar con la sorpresa de que existe una alteración isquémica aguda importante, ¿no? Por eso es relevante que ustedes sepan y lo reconozcan o si no tienen dudas y llegan al canólogo para que le saquen sus dudas, ¿no? Ahora, con respecto a los bloqueos de rama, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber para valorar. El virus químico agudo en los pacientes con bloqueos de rama izquierda existe un criterio llamado los criterios de Sgarbosa. Sgarbosa publicó desde hace más o menos como 30 años unos criterios que hasta ahorita siguen en vigencia, ¿no? Y que los colombianos lo rescataron en su publicación de hace más o menos 7 años. Y dice que tenemos que tener en cuenta un concepto importante, ¿no? la concordancia. La concordancia es, de palabras sencillas, el voltaje del complejo QRS me va a delimitar la dirección del segmento ST. Por lo tanto, si es que mi complejo QRS tiene un voltaje positivo, yo tengo que esperar que mi ST se vaya hacia arriba. Pero si mi QRS es negativo, tengo que esperar que mi ST se vaya hacia abajo. Eso es concordancia. Discordancia es al revés. Yo tengo un QRS positivo, veo un ultra de nivel. Un QRS negativo, veo un ultra de nivel. Ahora, es la hermosa que dice que tiene tres criterios, dos que son concordancias y uno que es discordancia. Concordancia positiva, ¿qué quiere decir? que se ve una elevación del segmento ST mayor o igual a un milímetro en las derivaciones que dicho complejo está positivo. ¿Cuáles van a ser? Uno ABL B6. Recordamos que esas derivaciones tengo la monología de la rama izquierda. Ok. ¿Con cobrancia negativa? ¿Que el voltaje del complejo cobrancia sea negativo en qué derivaciones? Dos trenes ABF menos ABC general. Y veo un infrared nivel mayor o igual a un milímetro. De estas dos criterios concordantes el que tiene más peso es el primero, el que veo un superestimero mayor o igual a un milímetro. Vale cinco puntos. El que vale tres puntos es la concordancia negativa. Y acá la vemos. Y el que vale dos puntos es la licordante que se ve en B2 a B4 generalmente y se envía la elevación del ST más de más mayor o igual a cinco milímetros. eso vale dos puntos. Para yo decir que es garbosa positivo tiene que ser mayor o igual a tres puntos. Por lo tanto solo tengo que buscar esos criterios. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo eso nada más generalmente no era considerado como un equivalente de alto riesgo y por lo tanto no requeriría mayor estrategia de percusión. Ahora, todos tenemos que hablar con evidencia. Mire, por ejemplo, ese hazard radio de los criterios de Garbosa. El que tiene más peso es el primero con cinco puntos, un host radio de 25.2, luego le sigue ese criterio con host radio de seis y por último un 4.3 del discordante. Ahora, lo que aquí tenemos que tener en cuenta es la precisión. Entonces, generalmente tiene una sensibilidad alta que el primer criterio con una especificidad importante y un lack of radio que sobrepasa los 15. Prácticamente muy significativo. En cambio, la discordante tiene poca sensibilidad pero cuando aparece es específico pero tiene un poco de valor pero tiene un poco de lack of radio positivo por lo tanto no es no tiene mucha potencia encontrarlo. Por eso es que generalmente la posibilidad que tiene que tener Garbosa positivo generalmente era compatible con un S.T. elevado y eso requeriría un enfoque intervencionista cuanto a la FIB y no el PIS en lo bloqueo de la izquierda generalmente no está indicada como el tratamiento estándar se puede usar como alternativa pero para valorar éxito en lisis en estos pacientes es muy complicado. ¿Ya? A pesar de que tenemos esa puntuación desgarbosa mayor o igual a tres puntos se escapaban muchos pacientes. Hola, buenos días. Entonces ¿Por qué? Porque se tenía empáticamente 20-30% de los pacientes con compatibilidad genia aguda porque los pacientes con dos puntos en la discordante no le dan mucha bola pero la clínica era tan relevante que en el lógico de trigo encontraron construcción en la vida. Entonces ¿Qué está pasando? O sea lo que te va a decir es Garbosa hay que ser mejorado en la respuesta que sí o la respuesta de buenos días. Entonces para eso se han hallado por ejemplo las razones sobre S que es importante mencionarla también como forma de cómo mejorar lo que te va a decir de Garbosa y con su sensibilidad casi llegando a un 80% y lo bueno es que eso que te va a decir de Garbosa con esta razones sobre S y la discordante también se va a aplicar el paciente con marcapazos y obviamente mejorar la sensibilidad para diagnosticar bien con inscripción y aguda. Hasta hace dos años que salen los criterios de Barcelona han sido publicadas en la nueva revisión hace como dos semanas sobre los mismos en el cual plantean más criterios yo sé que para ustedes están un momentiquito ya no hay más criterios por favor me voy a complicar la vida o sea va a tener mejor sensibilidad que el algoritmo es MIG que el algoritmo es Garbosa y que la sombra es el SOS para apoyarnos a esos pacientes ¿no? ¿y cómo lo miren? Básicamente miren la variación de este MNCT y el voltaje de complejo el voltaje de complejo QRS ¿no? Es decir por ejemplo yo tengo aquí en 3 tengo una variación de ST mayor o igual a un milímetro ya sea supra o infra aquí y que la suma de voltaje de las ondas R sobre S sea menor a 6 milímetros en el absoluto eso es igual prácticamente a diagnóstico entonces es prácticamente los criterios de Barcelona estaban en consideración eso ¿no? que la relación de las ondas de voltaje sea menor de 6 milímetros y que la derivación del ST sea supra o infra sea igual a la otra o sea que tengamos eso es considerado positivo y eso ha sido prácticamente demostrado en el Julián American Heart entonces se mostró que Barcelona tenía sensibilidad casi no de 5% y un valor peditivo positivo considerable pero lo que llama la atención acá es el valor peditivo negativo es decir si tenemos un paciente con Barcelona negativo prácticamente descata el diagnóstico de equivalente a alto riesgo es un paciente con bloqueo de rama izquierda y sobre todo en general ¿no? Ahora en Barcelona solamente se aplica esto ¿cuál es la problema con Barcelona? que hasta el momento no hay estudios que se apliquen para pacientes con marcapasos entonces si le preguntan a ustedes ¿cuál es el mejor estudio para poder o mejor dicho ¿cuál es el mejor criterio letro canográfico para descartar equivalente alto riesgo de pacientes con marcapasos hasta ahora sigue siendo esta rosa y si le preguntan ¿cuál es el principal criterio para para diagnosticar este alto riesgo y el paciente con bloqueo de rama izquierda es fácil ¿ya? ahora como le dije los pacientes con zika y zapachas que tengan marcapasos hasta ahí el criterio más cualidad es el que tiene de carbosa y obviamente sumado a enquemia tetroponina sobre todo ultrasensible o bombástica que sea se asociaba a un alto riesgo isquémico con un hazard rayo prácticamente muy significativo y un lacre rayo en manera así por lo tanto es importante tener en cuenta esto porque basta que tengamos ese tipo de patrón para poder aplicar los criterios de carbosa y pacientes con sospecha de zika ahora los criterios más que existen para aplicar con los bloqueos rama izquierda el criterio de cabrera y freeland y signo de chan prácticamente signo de cabrera va a medir el total de la medida dura en la onda S en B3 a B5 que dure mayor o igual a 4 segundos bueno se le puso 4 segundos un cuadradito y signo de chan va a medir la medida dura en la onda R en B6 que tenga la misma longitud de tiempo o sea mayor o igual a 0.1 con 2 segundos que considera positivo en estos pacientes algo de importancia es saber rama izquierda de novo rama derecha de novo o sea porque se estoy atrometando con estos nuevos conceptos porque se demostra que los pacientes con bloqueo rama izquierda de novo que son para el cual se usan estos criterios ya mencionados tienen una mortalidad mucho peor en comparación con los pacientes que no tienen ese tipo de instalación de tocar una aún falta mejorar las guías de patria química y si que se estén elevados la última no trae nada contra acción en los bloqueos de rama izquierda lo cual me parece algo que debería haber pero bueno aún falta por mejorarlo ahora en la rama derecha de novo la cosa cambia porque a diferencia de los bloqueos de rama izquierda que tienen criterios para poder diagnosticar un equivalente alto río en la presencia de estos bloqueos de rama que en los bloqueos de rama derecha no hay un criterio como tal lo que existe es la morfología en la rama derecha que va a ser muy distinta a la rama izquierda ahora la rama derecha convencional tiene esta morfología mira el IVAV1 por ejemplo miren tiene un ascenso en la onda R ligeramente un poco lento con la mediadura y un descenso en la onda R rápido prácticamente casi es vertical pero mira en esos casos en los pacientes con bloqueo de rama derecha de novo vamos a ver que esa morfología se altera el QR sigue siendo ancho pero no es tan ancho como se debería y sobre todo aquí vemos que aún se puede parar la mediadura en la onda R o su efecto en la existencia comienza a soplar vamos a verlo aquí quiero que recuerden bien este esquema de bloqueo de rama derecha común y silvestre y miren esto es un bloqueo de rama derecha de novo asociado a un cicado generalmente cuando ustedes ven bloqueos de rama derecha convencionales miren aquí por ejemplo no es el haber onda Q en cambio los bloqueos de rama derecha asociados infartos como este que está aquí suele haber un Dacu en B1 ahora lo segundo es que no hay esemología lo que podemos ver aquí es prácticamente aumento del tiempo del complejo QRS ya no veo la segunda melladura de la UTA R y prácticamente veo que se pierde que se pierde esa MST que se ha superado y luego comienza a desentrar todo eso es un bloqueo de rama derecha de acuerdo que se practica pide de su morfología habitual como primer hallazgo segundo hallazgo podemos tener la misma morfología pero es más ancho y tercero miren el descenso no es más rápido sino es más lento o sea hay formas de cómo se bloqueó la rama derecha de nuevo si es básicamente viene la arquitectura de ese bloqueo pues que es más arte ver lo que de la rama derecha de nuevo que que tiene su uniforme ahora miren aquí por ejemplo ¿no? ¿cómo se va a manifestar? miren aquí por ejemplo veo una onda Q que tiene cabello de la rama derecha de la rama derecha aquí veo la onda R y la reprima que es acá y el CT que saben que en vez de ir una onda R hacia abajo lo que vemos acá es un CT suprado y eso hace que aumente más la duración de complejo de la cabeza como ya es lo importante de esos bloqueos de rama ahora lo bloqueo de rama derecha ¿en qué contexto se da? en obstrucción de D aproximal tanto bloqueo de rama derecha de nuevo como bloqueo de rama izquierda de nuevo se da por obstrucción completa de la arteria de la arteria de la arteria aproximal ¿no? ese es uno segundo es que miren la mayor cantidad de pacientes con shock cardiogénico hoy también está en los bloqueos de rama izquierda pero miren los bloqueos de rama derecha también tienen una gran cantidad importante de shock cardiogénico por lo tanto los pacientes que tengan tanto bloqueo de rama izquierda como bloqueo de rama derecha de nuevo asociados a Zika tienen peor pronóstico en comparación con los pacientes que no tienen alteraciones de ese nivel ahora que más podemos resaltar de este gráfico que generalmente no tiene relación con respecto a la presencia de diabetes a la presencia de impacto previo tiene relación con la presencia de la casa personal de Quilid y Quilid y generalmente el QRS aquí se encuentra igual de ancho o hasta más que los bloqueos completos de la rama por ejemplo miren este caso que está presentado aquí en esta revista de la Sociedad Europea de Carrología es un reporte de caso lo que tenemos aquí es un bloqueo de rama derecha pero como sé que de nuevo a muy aparte del tema que así viene con la GOR siempre tiene que ser siempre chicos en el contexto clínico de amor nunca en otro contexto lo que tenemos que ver aquí es que miren quiero que miren esta derivación que está con el puntero mira el KB2 tiene morfología sino orejas de conejo el QRS es muy ancho es un bloqueo de nuevo pero mira B1 tiene una Q entonces generalmente las orejas de conejo las ves en B1 o en B2 pero si las ves en B2 generalmente tiene que haber en B1 esa oreja de conejo pero lo que nunca puede haber es esto un Daku si usted tiene orejas de conejo en B2 y en B3 con un Daku en B1 es un bloqueo de rama derecha que es totalmente distinta a la morfología que hemos visto anteriormente como le digo es más maña que otra cosa ahora aquí que también tenemos que ver que tiene un paciente con un bloqueo anterior izquierdo ese paciente con un bloqueo anterior izquierdo con un bloqueo de rama derecha eso se llama bloqueo bifascicular y el bloqueo bifascicular generalmente es un diagnóstico que los pacientes con sigue ese bloqueo ahora mira aquí bloqueo de rama izquierdo antiguo bloqueo de rama izquierda de nuevo bloqueo de rama derecha de nuevo casi una mortalidad bueno tiene básicamente una frecuencia de hace kilimbal 4 en comparación similar a la rama izquierda y la mortalidad miren suele ser mayor eso si bien es cierto si alcanzó la significancia estadística de acuerdo pero miren eso es importante entonces los pacientes con bloqueo de rama derecha de nuevo tienen más para este estudio que los pacientes con bloqueo de rama izquierda de nuevo muchas veces no le ha dado mucha importancia a esto por lo tanto hay que tener en cuenta ese tipo de datos pero lo curioso es que también podemos decir doctor pero miren la flasorilla de cibentrículo izquierdo es mucho menor que los pacientes con bloqueo de rama derecha de nuevo o sea por qué motivo se muere más acuérdense que la rama derecha iría una parte pequeña del ventrículo izquierdo pero más iría más inerva perdón el ventrículo derecho entonces esos pacientes generalmente pueden estar asociados a mayor mortalidad a compromiso ventricular derecho es una hipótesis pero es muy válida poder plantearla en ese tipo de situación ahora más de trabajo sobre el bloqueo de rama derecha de nuevo si ya hay sobre todo esta publicación que se hizo en el 2019 en el Euroherdicute entonces prácticamente vieron casi 4.000 pacientes y analizó una edad de dos estudios prospectivos ¿cuáles son los criterios de inclusión? todo paciente que no se ha ocurrido a la emergencia mayor de edad y que se han estado excluyendo todo lo hecho para el objeto y prácticamente buscados en el día bloqueo de rama se confirmó con un SICA por si acaso la gente en el bloqueo de rama rama derecha rama izquierda y bloqueo bifascicular endpoint mortalidad por todas las casas es un punto duro ¿no? en este caso uno pensará que obviamente los pacientes presentes elevados son alto riesgo ¿no? los pacientes presentes elevados como les dije en su momento se usaban los equivalentes de riesgo también se usaban los scores un score gris que es el más utilizado ¿de acuerdo? para que indique alto riesgo ojo tiene que ser mayor igual a 140 miren aquí bloqueo de rama izquierda promedio 128 y fascicular bueno casi un poco de riesgo rama derecha miren en otras palabras no hay que confiarse con los scores es decir si tienes un paciente que es acorzica y tienes un paciente que tienes un blastero de rama no es recomendable aplicar el score en ese tipo de pacientes que me pueden traer sorpresas ¿ya? entonces nunca se olviden no aplicar gris en los pacientes que tienen bloqueos de rama asociados a zika ahora ¿qué demostró mortalidad? entonces generalmente la mayor mortalidad se vio en los pacientes que tenían bloqueo bifascicular ¿no? casi un cazarradio miren aquí cinco veces más que no ajustado y ajustado al doble la mortalidad ¿no? con una significancia relativamente significativa ajustado casi ninguno pero en este caso con bloqueo bifascicular sino mortalidad similar en cambio los bloqueos de la rama izquierda y derecha a mí la mortalidad prácticamente es similar ¿no? así que si vengo con un paciente con bloqueo bifascicular de nuevo asústense porque tiene una tendencia desecho carogénico y desecho carogénico y demolido ahora los otros criterios para valorar riesgo carogénico en realidad son muchos ¿no? el primer criterio que tenemos que usar acá es el síndrome de Huelles o el patrón de Huelles el patrón de Huelles aquí chicos es considerado como equivalente a alto riesgo porque va a representar una obstrucción de la diapositiva número uno número dos va a ocurrir este patrón siempre que el paciente se encuentre asintomático ese es el criterio fundamental el paciente que está asintomático es lo fundamental para poder tomar el electro y benéficar un Huelles ahora lo puntual es que este es corte Huelles va a requerir sí o sí una estrategia de arremas con leación urgente tenemos dos tipos el Huelles tipo A y el tipo B el más frecuente es el Huelles tipo B que va a definirse como paciencia de T negativas simétricas anchas profundas de B1 el Huelles tipo A es más raro que va a definirse como una artritis bifásica en B2 y B3 pero siempre chicos esto tiene que ser en ausencia de dolor y sobre todo nunca tiene que haber esto onda U porque si ustedes ven por ejemplo una artritis bifásica por ejemplo bifásica en B2 y en B3 pero ven una tendencia con un riesgo QR eso más que eso más que hueles eso es un S que le va a evolutivo entonces esa es la diferencia que hay entre los S que le va a evolutivos generalmente aparece onda Q y puede haber negativización de onda T por su efecto onda T subifásica pero la única forma de diferenciar es la onda Q entonces onda Q en ese tipo de electros generalmente es un S que le va a evolutivo ahora voy a dejar ese electro para que lo vayan analizando cinco minutos vuelvo y vamos a llamar a hacer quién viene la respuesta ¿correcto? listo un saludo ¿no? que lo vayan a hacer la respuesta que lo vayan es un S que se está en el mismo que lo vayan no y no es un S que Gracias. 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 A ver, vamos a preguntar. A ver, Víctor, Víctor Primo. Víctor Primo. Hola. A ver, no está Víctor, ¿no? A ver, Flavia. Sí, doctor. A ver, tú misma eres. Entonces, ¿qué tipo de hueles es este electro? ¿Uno o dos? Ah, bueno, yo lo había catalogado como B, tipo B. Así es, es un tipo B, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene unas ondas T negativas, simétricas, profundas. ¿Ah? Y ojo, otro dato que también tengo que mencionarles que no les he dicho. En los patróns de hueles, la onda R siempre está presente. Ya, no existe amputación de onda R. ¿Qué hubiera pasado? Ojo, si ustedes ven esta misma onda T, pero ven aquí R pequeña o embrionaria o amputada. Esa amputada es un complejo QS, ¿sí o no? Es una R embrionaria, más chiquita que esta, por si acaso. Si venga aquí, mismo tamaño acá y más chiquito acá. Usted sigue siendo un elevado evolutivo. ¿Correcto? Entonces, nunca se olviden, ¿no? En el hueles nunca tiene que haber Q y siempre tiene que haber R, siempre tiene que ser el recurso. Ahora, el patrón de Winter, que es el segundo patrón de riesgo que tienen que tener en cuenta, es el siguiente. Fue escrito por Winter en el 2002, y lo que va a ser su definición es la siguiente. Vean, siempre B4, chicos. Es la que más se usa. También puede ser B3, por si acaso. B3 o B4. Se va a caracterizar por, miren esto, miren el puntero. Un segmento ST infraesnivel, porque ojo acá está la isoeléctrica, infraesnivel ST, con una onda T hiperaguda picuda, de base no tan ancha. Asociado a una elevación discreta del ST en ABR. Miren aquí, un milímetro. Acá está, ABR. Entonces, cuando ustedes vean esto, es el patrón de Winter del IVA. Y eso significa una obstrucción de la lea próxima. Entonces, repetimos de nuevo. El patrón de Winter es infraesnivel ST, en vez de son B4, asociado a una onda T positiva hiperaguda, con base normal, combinado con un supernivel discreto en ABR de un milímetro. A lo mucho. Y lo que les había dicho en la clase pasada, el infarto posterior, que ya sabemos que no tiene nada de posterior, es una extensión del infarto lateral, que se ve como una onda R prominente y le va a haber, ¿no? Y eso es lo que está aprendiendo como práctica. Ahora, quiero que fijen el concepto bien, que tienen que analizar esto, ¿no? Si ustedes ven infraesnivel mínimo de seis derivaciones, uno, dos, tres, pues es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o mínimo es el seis, asociado a supra en ABR que en B1. Este es igual a un patrón de tronco con la izquierda o patrón multivaso, ¿ya? Entonces, en su caso es bien, ¿no? Si el nivel en seis o más derivaciones, asociado a supra en ABR, siempre en contexto de Angor, es asociado generalmente a un patrón de tronco multivaso. Ahora, el diagnóstico diferencial de esto es con la intensificación digitálica. ¿Por qué? Se ve y está reportado en algunos pacientes que tienen palpitaciones y con violación auricular en respuesta alta. Obviamente, ese requisito, violación auricular con respuesta alta, puede simular este patrón de tronco. Cuando se baja la frecuencia cardíaca, obviamente, el patrón desaparece y recupera la morfología del segmento CT en todas las derivaciones. Entonces, si la pregunta de examen puede, porque puede ser esa pregunta de examen, se puede poner un caso clínico, paciente con dolor, doláceos, asociado a palpitaciones, frecuencia cardíaca es 130, y se ve el patrón de tronco, es igual a, puede ser, o a isquemia, por un Zika, pero la respuesta sería isquemia por la taquia. Puede ser que, a medida que el corazón late de manera más rápida, hay mayor exigencia del tijillo miocárdico. Si tengo tijillo miocárdico, tendrías la isquemia, o en peores condiciones, y puedo tener una obstrucción similar, levia morirá de las actividades hipotárticas, puede ser un patrón de tronco multivazo. Entonces, siempre ver ese contexto, por favor, paciente con dolor doláceos sin palpitaciones, ese, este patrón de tronco sugerente de alto riesgo, requiere de riesgo de contrarrevasculación, pero si tengo un paciente con patrón de tronco, que está con palpitaciones con dolor doláceos, con frecuencia cardíaca, y tiene FEA, lo más probable es que primero tenga que bajar la frecuencia cardíaca, y después de eso tomar un electro, y si persiste un patrón de tronco con frecuencia controlada, es decir, menor de 100, ya considerarlo como un equivalente isquémico, pero si no se ve el patrón de tronco con frecuencia controlada, guardélo tal como está. Ahora, este paciente que le trae es un paciente con un bloqueo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, si yo les digo esto, chicos, a ver, malos tiene 5 años, vaya carácter de base, comunicación de terapia de recincularización, en teoría debe tener una FEI baja, ¿no? porque tiene un bloqueo de rama izquierda, y que sea por dolor doláceos. En este caso, miren, aplicamos quitéas de garbosa, vamos B5, B6, no hay concordancia positiva, no hay concordancia negativa, hay discordante. La razón ST sobre S, en este caso, es mayor a menos 0.25. Entonces, en este caso, solamente aplicando esos criterios, ¿de acuerdo? Este, no es considerado un equivalente alto riesgo, ¿de acuerdo? Porque faltaría ver exámenes complementarios, Deje seriado, o sea, de encima carácter, etc. Pero si aplicamos Barcelona, vamos a aplicar Barcelona, tenemos un punto positivo, aquí, la desviación es más de un milímetro, aquí, igual acá, y vamos a ver aquí el voltaje, ¿no? En este caso, vamos a ver B6, ¿no? Es menor a 6 milímetros, podemos ver aquí, a ver, a ver, a ver, si es menor de 6 milímetros, si cumple, ¿no? Barcelona cumple, pero por el garbosa, ese sobre ese no cumple. Ese es aplicado B6, pero vamos a aplicar en este caso, y que será BR la aplicación. Mira BR, es menor a 6, es menor a 6. Entonces, aplicamos Barcelona, cumple con positividad, por lo tanto, aquí, en este caso, sería, paciente de conducto clásico, de evolución, 6 sobre 10, lo recomiendo, es decir, un carácter hijo, para valorar, lesión de arterias epicápticas, ¿no? Y por último, es el elemento que les decía, de Pastrón de Windham, que vamos a observar aquí, miren, un descenso es en MST, de forma muy pronunciada, Inclusive, acá, acá, yo veo QS, miren, con QS mellado, aquí abajo, y, aparece la, la onda T hiperaguda a ese nivel, ¿no? Que se ve mucho mejor acá. O sea, en B4, veo la onda R, aquí veo este, el semestre T hipernivelado, con una onda T hiperaguda, lo que inclusive supere el voltaje de la R. En B2 y B3, prácticamente, no veo R, veo QS, mira, con S fraccionado, con onda T hiperaguda, positiva. Por lo tanto, cuando vean ustedes, estos pacientes, sigan con un patrón alto riesgo, y requiere sí o sí rematulización. Por lo tanto, chicos, para concluir esa parte de la, de la práctica de ese término elevado, el mensaje final es, uno, electro normal específico, en contexto de clínica, muy sugerente de amor, tomar enzimas cardíacas, en un momento, luego una hora, aplicar el algoritmo, el, la guía de los europeos de cardiología, que imaginen su clase de ciclas, que se han enseñado, y tomar electros seriados, uno por hora, por dos horas. Si vemos que no hay variación de los electros, si el delta está normal, altas como indicaciones. Si vemos que, electros no están alterados, o no son muy concluyentes, o hay un delta positivo, en este caso se indicaría, una vez que tomo la fibra de coronarias, para poder descartar. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos pacientes, con electro confusión de marcapasos, o bloqueo de rabia izquierda, que les he mencionado, que el mejor algoritmo, valorar, 10.5 agudo equivalente, adentro 10, con bloqueo de rabia izquierda, de base, es Barcelona. Es el mejor. El criterio de marcapasos, es esgarbosa. El primer criterio usado, es esgarbosa. ¿Ya? Así que no te subí en eso. Sobre todo, lo que es con coronarias y discorrentes, para ver esgarbosa, y lo que es Barcelona, ya lo que es esgarbosa. En los correspondientes, 70 elevados, recordar la definición operacional, de 60 metros, igual a un milímetro, no, 0.5 milímetros, son dos o más, llamadas continuas, siempre, entonces, en el gol, o presencia de una, una tesis métrica, profunda, en dos o más derivadas, siempre, en concesión. ¿De acuerdo? Y por último, ve los equivalentes de riesgo, el patrón de trón, donde se ha mencionado, que también pueden aparecer, en los pacientes, de confinación auricular, con respuesta alta, y en algunos casos, también con discusión digitálica. Es rarísimo. ¿Ya? Entonces, cuando aparece, en concesis químicos, solamente con un gol, no asociada a palpitaciones, lo recomendable, es en este caso, una tesis de repercusión inmediata, sacada de trinocardia, pero se aparece, en concesis de palpitaciones, sin la bicardia, controlada, se puede sacar esto primero, y luego, viene ya, este, ver con la enfermedad controlada, si aparece este patrón. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, es lo siguiente, que en los pacientes, con un patrón de hueles, ver en este caso, siempre, ese mismo patrón, en contexto, nunca se olvide, en contexto, de pacientes, que no estén con dolor torácico, esa es la característica fundamental, esencial, que tienen que diferenciar, de esos pacientes, que no estén con dolor torácico. En segundo lugar, que, siempre tiene que haber onda R, ya sea pequeña, o, con un poco de voltaje, nunca tiene que haber onda Q, porque, si eso hiciera onda Q, en ese contexto, ya es prácticamente, considerado, como un, sistema evolutivo. Para presentar, la obstrucción, de día proximal, hay ajos de vuelta, y también de Winta. Puede ser obstrucción, de día aproximada, a la demostrada frontal, su equivalente, al torreo cardiovascular, y, por sanidad sobre todo, y se va a definir, como, de ese, de ese, con una, con una, con una, con una, aguda, asociado, de derivaciones positivas, y, con AVR, suprado, se merece que, en un milímetro, índice de derivación. Ahora, lo otro, cosa sería puntuales, más que lo bloqueo de rama derecha, y, no, en este caso, igual de peligroso, que la rama izquierda, siempre se representa, ese tipo de bloqueo, que se den construcción, de día proximal, y vigilar, siempre presencia de bloqueos, y fasciculares, porque aumenta más la mortalidad, inclusive, el bloqueo de rama izquierda, de nuevo, sea Barcelona positivo, o, la mortalidad, eso, suele ser mayor, el bloqueo de rama derecha, es decir, bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, o posterior izquierda, en contexto, siempre ya. Ya. Bueno, chicos, eso es este, toda la práctica del día de hoy, el día de mañana, este, hacemos en la práctica, con el grupo que nos toca, ya, y al mismo tiempo, lo que vamos a tener en cuenta, es el concillo, ya, vamos, elijan, por favor, de cada grupo, este, mañana, va a levantarlo, cada grupo, un representante, para que coloque los electos, ya, porque va a ser el grupo uno por uno, y vamos a resolver la práctica, de forma inal, ya, y un ratito, chicos, vamos a ver ahorita, el, y el grupo que se ven, orión, oye, 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 Ya, todavía el grupo que ves poner en el conversatorio va a ser el grupo número nueve, ¿ya? Ok, doctor. El grupo nueve ves poner en el conversatorio. Sí, lo de las mesas redondas. El grupo nueve ves poner en el conversatorio. Ya, en la mesa redonda yo había dado dos elementos a cada grupo. Sí, es el miércoles. Entonces, el día de mañana, el día miércoles, que es la mesa redonda, disculpen. Ya, ese día, lo que vamos a hacer es, si bien empecemos la mesa redonda, un representante de cada grupo va a levantar la mano para ponerlo como para su plante, para que él cuelgue, o ella, cuelgue los slides de los electros que le estoy pidiendo. Va desarrollando uno por uno. ¿Ya? Esa va a ser la dinámica de la mesa redonda del día miércoles. Ok, doctor. La práctica con los chicos es sin plan y bueno, ¿no? No, te pedí una pregunta. Sí, es para mí. No lo traemos desarrollado, entonces. Solamente es el lecaje vacío y lo desarrollamos en clase. Bueno, en teoría lo deben saber, ¿no? O sea, lo que me refiero es que el representante de un grupo debe saber qué electros pone, ¿no? Entonces, él va a poner el electros que, según lo que yo le he indicado, le puedo preguntar a él mismo o a cualquiera de su grupo, a cualquiera de los presentes. Entonces, por ejemplo, ya vamos a suponer que el primer grupo pone un electro y vamos a suponer que... Y yo le pregunto a Julio. A Julio, este... Me preguntan, a ver, este Julio, dime ese electro, ¿qué significa? Ya, mi señor doctor, no sé. Entonces, un nuevo grupo sale a salvarlo. Es, por ejemplo, un flujo lateral. Típico. Ya, ok, ¿por qué? Por tal, tal, tal motivo. Si no, voy a reforzar eso. Este camino será. Farmacológico, no farmacológico, etc. Eso es lo que vamos a hacer. Va a ser dinámico en la plaza redonda. ¿Ya? Y lo otro es también, este... Ah, me miraba. Con respecto al conversatorio, va a haber un cambio de planes con respecto a los dos plazos. ¿Ya? Este... Como el conversatorio es el sábado, Flavia, ¿saben cuándo es? Ah, es el día domingo, doctor. Son los domingos de las siete. Ok, entonces. Ya, ok. Entonces, como van a estar todos ahí, veo cabezones como el tema del examen, y no los quiero atarear con tarea. ¿Ya? Este, conversatorio, el informe final del tema para el miércoles. Miércoles a las ocho de la noche. Ya, o sea, que el otro carajo no me pide las notas antes. Ya, este, no hay problema más en mí que estas ocho de la noche. ¿Ya? Ahora, este, me mandan a mi correo, por favor, ocho en punto, cierro el correo con respecto a la recepción de los informes. Este, este, ya todo así en su nota, es porque mandaban los informes previos, traten de mejorar, por favor. Ah, pues, sobre todo, lo que están comentando en muchos errores es, es, al menos, o sea, mencionan la biografía al final, pero no lo citan en el texto. O sea, no le ponen el número de Vancouver, esas cosas, y... Como que, si bien es cierto, es algo menor, pero ya a esas acturas tenemos que hacer un informe bien detallado. Ahora, más gráficos, por favor, esos informes. Entonces, no solamente ponen el gráfico y dejen ahí, descríbanlo, palabras claves, puntuales, y también dirigido. Ah, escúchenme, el tema del seminario, bueno, del conversatorio del día sábado. Déjenme ver un segundo cuál es. El tema del conversatorio, chicos, si bien es cierto, es un paciente joven, de mis 33 años, es un caso de la vida real, por supuesto, es un paciente que lo estoy viendo y al mismo tiempo está trabajando en el hospital, en el chofer. Bueno, ya, lo que yo quiero es que se centre todo el conversatorio, es infarto de miocardio en jóvenes. Porque el paciente tiene un infarto. Ahora, tiene un electro que yo le voy a explicar por qué. Ya, pero el caso clínico debe centrarse así, o sea, ¿por qué este paciente, siendo tan joven, hizo un infarto de miocardio? No se pertenece a hiperglicemia, hipercolesteroidea familiar, ya, desarrollan eso. La mitad del desarrollo, el factor de riesgo que le haya descompensado al paciente. Y la otra mitad del desarrollo del historio, es, ¿qué tan frecuente se encuentra infarto de miocardio en jóvenes? Prevalencia, qué etiología es más frecuente, si eso se apeora, mejor pronóstico. El tratamiento de repercusión en jóvenes, si tiene alguna evidencia o no. Esas cosas quiero que busquen, ya, le estoy dando tiempo para que lo vayan revisando, ya. Y lo mismo va a ser para el informe, pero lo estoy dando más grueso. ¿Ok? Entonces, ya más o menos le di una pista de lo que tienen que ustedes encontrar para el conversatorio. Y no sé si tiene alguna pregunta más, o todo está claro. Bueno, Arianna, dime, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre la clase, buenas, buenos días. Usted mencionó que en el caso del patrón de tronco o el síndrome de Wellens-Winter, era necesario la revascularización urgente. Me imagino que se refiere a una intervención coronaria percutánea, pero en caso, doctor, de que no estuviera disponible, tengo entendido que un ST no elevado está contraindicado a dar fibrinolíticos. Así que, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Buena pregunta. A ver, no es que esté conindicado lo lítico. O sea, en realidad, a ver, estoy diciendo las guías, no lo mencionan como tal, ¿ya? Un momento, Carlos, ahorita acabo con la hermana y te entiendo. Ya, mira, un ST elevado como tal, si bien es cierto, tiene otra fisiopatología diferente de un ST elevado, con el punto de vista de la obstrucción de la luz y la arteria, pero en los casos que no se pueda tener el interésismo coronario percutáneo, usar líticos en algunos casos es válido, en algunos casos. Ahora, digo esto porque son estudios pequeños, ya se han hecho, son reportes de casos que no han ido nada bien. Entonces, si tienes una opción de dar lítico, ¿no? El paciente le te da algo si te está muriendo. Dos cosas, o lo refieres, con toda la complejidad que hace, o le metas a la familia que puedes lizarlo con la sabiduría que puede morir también. O sea, es un escenario alternativamente muy, pero muy complejo y muy complicado. Por ejemplo, un wellness. Un wellness que esté ahí, pucha, que no te hagas interésionismo, porque no sé, pues no hay himodinamista, o logística, o todo lo que tú quieras. Tienes que referirlo. Si no puedes referir al paciente, uy, ahí es un problema. Tienes, ahí no hay mucha evidencia por respecto a abusos líticos en wellness o en winter. Y tampoco hay forma de cómo miras eficacia, ¿no? Porque eficacia del ST, el lítico, se mide con descenso principalmente del segmento ST. ¿Cómo vas a medir un descenso en winter, no? Si, pues así ya tiene que ser infranivelado. El wellness, el tipo 2 que se me da cuenta, generalmente, generalmente, es el presencia del límite negativa siguiente. Entonces, no es forma de cómo puedas pedirlo. Entonces, si algo sí le puede dar, pero no es lo recomendativo. Un grado es recomendación 2B. En esos casos especiales. Pero la guía no lo menciona. Ese grado es 1B, te digo, es por estudios pequeños. Yo particularmente no lo recomendaría. Porque no hay evidencia que lo respalda. Pero hay algunos cardiólogos que sí lo hacen, bueno. Eso, a pesar del criterio médico, del criterio científico, pero ante esa necesidad que tú me dices, Adriana, la agarraría una cosa demasiado. Bueno, Carlos, dime, te escucho. Buenos días. Sí, doctor. Buenos días. No sé si podría repetir esa parte de, creo que era la diapositiva, creo que está ahí. Bueno, no tengo la diapositiva. Pero es una diapositiva que está después de winter, doctor. Usted también ha mencionado que en winter podríamos encontrar infradesnivel en seis derivadas. Y algo más, no llego a escuchar bien. No, 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 no. En winter encuentras infradesnivel, específicamente metas R4, con una onda T hiperaguda positiva, como es esta que estamos viendo acá. ¿Ya? Lo de descenso de ese T en seis o más derivadas es el patrón de tronco, Carlos. El patrón de tronco o patrón multivaso puedes encontrar ese tipo de alteración netocardial gráfica. Ahora, en ese tipo de patrón tienes que ver bien si la frecuencia cardíaca está normal, es decir, está asociando la cantidad de frecuencia o también el ritmo del negativo cardíaco. Si tenemos un patrón de tronco asociado solamente a los dos torácicos con frecuencia cardíaca y ritmo sinusal, es muy sugerido que esa taquicara sinusal en lo que el patrón de tronco sea reactiva al impacto. Y lo que... Ahí es la terapia de reproducción inmediatamente. Pero si tengo un paciente con ritmo irregular, pero puede ser carácter más de 120 con patrón de tronco y más asociado a palpitación y dolor complicante, lo recomendable es, obviamente, en el contexto del paciente es que es una afirmación auricular ocasionada por algún tipo de gatillante y es que está normoteso bajo la frecuencia cardíaca de la afirmación auricular. Y si el patrón de tronco desaparece cuando yo bajo la frecuencia cardíaca, quiere decir que esa frecuencia... Quiere decir que ese patrón de tronco fue reactivo a la frecuencia cardíaca alta de la afirmación. Entonces, ¿qué tiene que indicar? Perfecto, no es una obstrucción. Le doy una isquemia importante. ¿Por qué? Porque no es normal que un paciente que tenga un patrón de tronco o una farba no sea usual. Pero eso es lo que tiene... Eso que tiene que indicar que el que quiere biocar el contacto con isquemia que a veces carretas altas de formas irregulares y caóticas suele haber manifestación intuicional con isquemia con comital. Pero que sea un isquemia agudo o sutiva no lo es. Por eso siempre es importante que ustedes vean patrón de tronco multivazo en contexto solamente de angor revascularización. Paciente con patrón de tronco o multivazo que es el mío prácticamente con farba baja la frecuencia carriaca primero y si se mantiene la frecuencia carriaca normal y a pesar de eso si es un patrón de tronco ahí sí conseguirá la revascularización. Listo, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a cumplir el concilio, chicos. Muchas gracias por su atención. Vayan leyendo, por favor. El examen es sencillo, el práctico. Si se han empezado la atención a todas las prácticas no van a tener ningún problema. Ya, yo generalmente suelo preguntar de lo que enseño en clase. Así que si han estado teniendo la clase no van a tener ningún problema con la práctica. La teoría según lo que genera la clase teórica también igual. Ya. Así que no se rompió. Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el día miércoles. Un abrazo con todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta el miércoles. Gracias, doctora. Hasta luego.